Porque Corpoelec aplicó un plan de racionamiento en 19 estados del país, esto para revertir el impacto que generó una falla eléctrica que ocurrió el lunes. El comisionado del despacho de carga de Corpoelec, Igor Gavidia, implicó que el plan de racionamiento se realizó a partir de las 12 y media del día y culminó cerca de las 3 y 30 de la tarde de este martes. También informó que la falla se produjo debido a la caída de la línea Yaracuay-El Tablazo. En una primera estimación estamos indicando que está alrededor de los 800 megavatios en todo el país, lo que significa afectar a prácticamente todos los estados, Carabobo, Yaracuay, Huarico, Cogedes, Portuguesa, Miranda, Aragua, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, el Apure, tanto el Alto Apure como el Bajo Apure, Zucre, Monagas, Ansuati, Nueva Esparta, Zulia y Lara. La caída fue en la línea Yaracuay-El Tablazo. El llamado de Corpoelec es a mantener la calma y hacer un uso eficiente y racional de la energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!